Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de Ser Mujer. ¡Bienvenidos! Como siempre, mucho gusto de permitirnos llegar hasta sus hogares. Les damos la más cordial bienvenida. Estamos aquí a través de la 800 AM. O estamos en internet www.tjcatolico.com. Ya saben, el teléfono aquí en cabina es el 608-3652. Bueno, este es tu programa Ser Mujer. Mi nombre es Nadia y soy miembro de la comunidad Coinonea. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta el lugar, hasta el lugar, el espacio, ahí donde ustedes se encuentran. Gracias, queridas hermanas, queridos radioescuchas. A todos les agradecemos. Les agradecemos también sus aportaciones generosas y el ser generosos con esta estación que siguen ustedes contribuyendo tanto al sintonizarla como al hacer sus aportaciones generosas, sus ofrendas y sobre todo sus oraciones. Les agradecemos y le agradecemos de antemano a nuestro Padre Dios por ser bueno, clemente, compasivo y misericordioso. El tema del día de hoy se va a llamar la amistad. Amistad. Ya sabemos que la amistad pues brota, brota del corazón. Es una sensibilidad a la cual todos, 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 en la cual más bien todos participamos y todos estamos expuestos o todos necesitamos algún día de esa sincera amistad. La amistad pues ya sabemos que siempre está basada en el amor. La amistad también hay amistad correctiva, hay amistad que aconseja, verdad, la amistad aconsejable. Tenemos la amistad, sabemos que la amistad vale más que el dinero y más aún cuando nosotros encontramos una verdadera amistad, sabemos que hemos encontrado un gran tesoro. También hay verdaderos y falsos amigos, eso lo vamos a ir viendo. Y como nosotros también estamos llamados a ser ese amigo, ese amigo basado en el amor, tal vez algún día vamos a participar y vamos a corregir a un buen amigo, también vamos a aconsejarle. Nosotros tenemos que ser valiosos para aquella persona que haya puesto su esperanza en nosotros. Claro, la máxima y la única esperanza sabemos que la tenemos que basar en Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único amigo fiel que nunca nos va a fallar. Es la amistad incorruptible, la amistad no perecedera, la amistad fiel, la amistad inquebrantable, la amistad... Podemos también enumerar todo, 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 todo lo que nosotros le podamos atribuir a esta amistad que Dios tiene con nosotros, su pueblo, sus hijos. Pero antes de que empecemos nuestro tema, ¿qué les parece si nos ponemos en las benditas manos de Dios? Pues ya sabemos que Él es el único que permite este espacio y sobre todo nos da la oportunidad de nuevamente congregarnos como hermanas en Cristo. Gracias porque estos medios de comunicación llegan hasta el lugar donde menos nos podemos imaginar. Gracias porque llega a ese hogar, a esa familia, a ese matrimonio necesitado. O quizás a ese espacio donde los radioescuchas están instruyéndose o tienen alguna motivación. Por eso le damos las gracias a Dios. Sabemos que aquí estamos levantando la voz para evangelizar. Pues es uno de los proyectos más grandes de Dios. Dios quiere que todo el mundo conozca de Él, que conozca, que nos ama, que existe, que está vivo y que tiene un lugar preparado para nosotros. Claro, muchas veces no nos damos cuenta, pues, porque nosotros nos damos al abandono a todo lo que nos ofrece el mundo. Pero bueno, sin más preángulos, vamos a ponernos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Dios, en estos momentos te saludamos, te adoramos, te bendecimos y glorificamos. Nos ponemos en tus benditas manos. Ponemos, Señor, este tema de la amistad y queremos pedirte que tú seas nuestro amigo. Gracias, Señor, por el aire que respiro porque estoy viva, porque amanecí. Gracias por todos los radioescuchas. Gracias por esos lugares más remotos donde llega esta señal, esta estación de radio. Gracias, Señor, por mi hogar, mi matrimonio, mi familia. Gracias por todo lo que me da, Señor, aún sin merecerlo. Gracias porque eres mi padre, porque eres mi amigo, porque me amas. Gracias, Señor, porque sé que no estoy solo, porque tú mandaste tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Gracias, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Nos cubrimos y sellamos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues empecemos. Dice que la amistad comienza en ser amigos de todos, amigos de todos los amigos de Dios. Todos sabemos que cuando nosotros basamos nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios, pues tenemos esa llama, esa expectativa de que hay algo más grande que nos espera, de que hay esperanza en la respuesta que estamos esperando. Hay esperanza en ese gran amigo que es fiel, inquebrantable, que tiene principio, pero no tiene fin. Y sabemos que también hacia él vamos. Esa es la perfecta amistad. Pero nosotros, los que ya vemos que un hermano se acoge a esa amistad de Dios, pues también debemos nosotros hacer amistad con él. Pues dice el Salmo 119 en el verso 63. Amigo soy de los que temen y observan tus ordenanzas. Amigo soy de todos los que temen y observan tus ordenanzas. Es un mandato ser amigo de todos los amigos de Dios. Tú eres amigo de Dios ya con el simple hecho de ser su hijo, que es lo que le decimos nosotros a nuestros hijos. Yo quiero ser tu, yo soy tu mamá, pero quiero ser tu amiga. Quiero que confíes en mí. Soy tu papá, quiero ser tu amigo. Quiero que confíes en mí. O sea, estamos abriendo el corazón, estamos abriendo nuestros sentidos. Estamos abriendo nuestros criterios, estamos ahora sí que involucrándonos en las necesidades de los próximos, de los más cercanos, de mi prójimo, de mi hijo, de mi hija, de mi, de una gran amiga, qué sé yo. O sea, esto lo vamos a ir diciendo sí jerárquicamente, porque acuérdense que el buen juez por su propia casa empieza. Acuérdense que nosotros tenemos que ser amigos los unos de los otros, especialmente empezando por el matrimonio, por la familia, por los hijos. Muchas veces somos amigos de todo mundo y a veces en la casa hay enemistad. Entonces, todo esto tenemos que ir cuidando nosotros más, los que nos llamamos hijos de Dios, cristianos, y siempre tener esa amistad abierta a aquel hermano, amigo, vecino, para no irnos muy lejos con nuestro hijo, nuestra hija más necesitada. También nos dice que el verdadero amigo es constante en el amor. Pues ya decíamos que la amistad siempre va a estar basada en el amor. Inclusive el libro de Proverbios, en el capítulo 17, versículo 17, dice que el amigo ama en toda ocasión. El hermano nace para el tiempo de angustia. O sea, el amigo ama en toda ocasión. Sí, nosotros como comunidad, cuando nos reunimos, pues sabemos que podemos confiar algo en un amigo o en alguna situación está triste o está alegre, como dicen, ¿verdad? Nos alegramos o nos entristecemos con él. Pero a ese amigo lo acompañamos aún en ese trance doloroso, en esa prueba batallosa, en esa situación quizás vergonzosa, en ese error que cometió. Ahí es donde se ven los amigos. Por eso se dice que está basada en el amor. En cambio, un hermano de comunidad, un hermano... De hecho, pues yo soy más dada a que las familias, los hermanos debemos de ser buenos amigos. Difícil a veces se da, inclusive cuando hay familias muy numerosas o cuando existen alguna rivalidad o alguna presunción de uno o de otro, pues es muy difícil. Pero no debería de ser así, puesto que desde ahí debe de formarse una buena célula, o sea, una gran familia, porque de ahí, de esa célula, acuérdense, van a salir más células. Entonces, mis demás hermanos van a formar sus hogares, sus matrimonios, sus familias, ya pasa a ser otra célula. Y si la célula principal de donde nosotros venimos está dañada, está agrietada o tiene alguna deficiencia, pues prácticamente se va a pasar, se va a ir como contaminando o va a ir arrastrando las cadenas y todo esto es bien difícil. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, o sea, ver, ver la manera como empezar desde la célula primordial, desde la familia, desde el hogar, es más, los matrimonios, esos esposos, ser amigos, esos hermanos, ser amigos, papá, mamá, hijo, hija, ser amigos, porque la amistad está basada en el amor. Claro, 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 ya decíamos que al principio, que ser amigos de todos, claro, el amigo, amigo soy de todos los que temen y observan las, ahora sí que las ordenanzas, las enseñanzas de la ley de Dios, pero el verdadero amigo es más constante en el amor. El amigo ama en toda ocasión, el hermano nace para el tiempo de angustia. Enseguida vamos a irnos a una pequeñita pausa, no se vayan, esto es ser mujer, enseguida volvemos. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer, y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces, ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea, ya volvimos en Ser Mujer. Muchas gracias por continuar aquí en tu programa Ser Mujer. Bueno, estamos ya saben, a través de la 800 AM o en www.tjcatolico.com, el teléfono aquí en la cabina es el 608-3652. Estamos hablando, el tema del día de hoy es acerca de la amistad. Amistad, pues la amistad primordial está basada en el amor, y esa característica es del buen Dios. Dios nos amó tanto, tuvo amistad con su pueblo hasta el extremo. Primero el Padre Dios en enviar a su hijo Jesucristo. Jesucristo, al realizar ese sacrificio de la muerte y una muerte de cruz. Y después el Paráclito, que dice Jesús, conviene que yo me vaya porque les mandaré el Consolador. Así es de que la Trinidad una amistad contigo y conmigo. Ya sabemos que la amistad a veces puede o debe de ser correctiva o aconsejable. La amistad ya sabemos que vale más que el dinero. ¿Quién encuentra un amigo ha encontrado un gran tesoro? Si tú eres un amigo con estas ciertas características ya mencionadas, pues aquella persona encontró un tesoro. Es más, se atreven a decirme, saqué la lotería contigo. Bueno, también el libro de Proverbios en el capítulo 27, versos 10, dice que no abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. No, no entres en la casa de tu hermano el día de tu infortunio. Tú, dice, no abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. No entres en la casa de tu hermano el día de tu infortunio. No, no exasperes, no preocupes a tu hermano. No, claro, como dicen, verdad, hoy por ti, mañana por mí. Pero estas ya son cuestiones que cada uno debe de ir trabajando o tener, verdad, un poquito de discernimiento. ¿Cuándo es? Cuando yo tengo que asistir a un amigo. A veces nosotros pensamos ser amigos, pero realmente nada más vamos y contamos nuestras penas, nuestros problemas. Además, aquella persona que se considera nuestro amigo o que piensa que nosotros somos su amigo y nosotros tomamos alevosía y ventaja. Por eso dice, no abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre y no entres en la casa de tu hermano el día de tu infortunio. No, vale mucho más la lealtad del amigo que corrige. Vale mucho más la lealtad del amigo que corrige. Ya sabíamos, habíamos hablado que también la amistad es correctiva. Correctiva. Dice Proverbios 27.6 Más leales son las heridas del amigo que los muchos besos del enemigo. Más leales son las heridas del amigo que los muchos besos del enemigo. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Nosotros por lo regular, cuando vamos a ver, hablar un poquito en términos humanos. Cuando realmente queremos que nos digan la verdad, que le decimos al amigo, al compañero, al hermano, que nosotros consideramos como amigo. ¿Cómo me veo? ¿Me queda bien? Y el amigo, pues a veces por pena nos dice o no nos quiere decir. Y este, no, pues no me gusta esto, no se te ve muy bien esto. Ay, yo lo escogí con mucho y a veces podemos nosotros sentir esa molestia porque no escuchamos lo que nosotros queremos escuchar. O aquella corrección que nos viene del amigo y muchas veces decimos, bueno, que no eres mi amigo, ¿por qué me estás hablando así? ¿Por qué me corriges así? ¿Por qué me llaman la atención? Al principio, pues sí nos esperamos, nos desesperamos y no queremos, pero después, ya cuando analizamos las cosas y estamos conscientes del error o de la situación que estamos pasando, o cómo nosotros cometimos esa falta, pues entonces ya es que nos damos cuenta. Por eso Proverbio se atreve a decir que vale mucho más la lealtad del amigo que corrige, más leales son las heridas del amigo que los muchos besos del enemigo. Porque el enemigo nos vamos a ver como payasos, vamos a cometer, hacer el ridículo, vamos a cometer el pecado, el error y para él va a decir, ah, está bien, no te preocupes, todos lo hacen, te ves muy bien, mira ese color te queda, no sé, o sea, hay que hacer la comparación, la lealtad del amigo que corrige. Claro, los muchos besos del enemigo, pues son solamente alegorías que pueden perjudicar después a la persona. Un hombre de Dios es un buen consejero, también decíamos que la amistad también puede ser aconsejable. A veces, retomando un poquito más lo que es la corrección o el consejo, que a veces, muchas veces, nosotros exponemos la causa, el problema, el coraje, los criterios humanos. Ah, ahí sale el amigo que aconseja conforme el corazón de Dios. Y si no está a nuestro favor, también mostramos molestia. Pero, pero, ahí está nuevamente. Claro, esto nos va a pasar a menudo, ¿por qué? El mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Veladio, dad, porque la carne es débil y el espíritu es animoso. O sea, mientras la carne está en esa lucha, en esa determinación, en esa decisión, en esos criterios que está formulando, el espíritu es el que aboga. Esto te conviene, esto no te conviene, esto está bien, esto aquello. Y entonces, es una lucha, y nosotros vamos con él, aquel hermano, aquel amigo, y fíjate que esto y que el otro, y que ching, no sale con otra cosa. Dice, un hombre de Dios es un buen consejero. Nos dice, Ecclesiastes capítulo 37, 11, dice, no cuentes con estos. Se refiere a la gente ociosa y perversa, para ningún consejo. Si no, recurre siempre a un hombre piadoso, de quien sabes bien que guarda los mandamientos, cuya alma es según tu alma, y que si caes, sufrirá contigo. Palabra de Dios, Ecclesiástico 37, 11. Entonces, volvemos a repetir, un hombre de Dios es un buen consejero. Y nos dice, no cuentes con estos. Se refiere a gente ociosa y perversa, para ningún consejo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así es de que siempre nosotros vamos a buscar aquel amigo, aquel hermano, que sepamos que es hombre de Dios, que sepamos que siente el temor de Dios, que sepamos que lleva una vida digna, una vida recta. Entonces, aunque a veces no nos guste la corrección, o en este caso el consejo que nosotros no queremos escuchar, o que no queremos aceptar, o que se puede decir, entre comillas, que está en nuestra contra, después ya haciendo un análisis, recapacitando, discerniendo, sabemos que va a ser lo que ahora sí que nosotros necesitamos, porque es una necesidad del hombre sentir compañía, sentirse amado, apoyado, visto, procurado. Entonces, por eso existe la amistad, pero la amistad, decíamos en un principio, está basada en el amor, y el amor corrige, el amor aconseja. Ya sabemos que nosotros especialmente debemos de confiar en Dios, pero como hombres de carne y hueso, muchas veces queremos que alguien esté dialogando con nosotros, o nosotros exponiendo la causa, y saber que el amigo, que el hermano que nos está escuchando, nos va a dar una respuesta inmediata. Claro, yo no estoy diciendo que Dios no se haga inmediato, que Dios no tenga poder, que Dios no lo puede hacer. Sí, sí, sí lo puede hacer, porque estamos ante el Dios Todopoderoso, ante el Señor que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede. Pero vamos hablando ya en términos más humanos, con criterios diferentes de cada persona, o sentimientos, o necesidades. Quizás tú tienes la necesidad, sí, de hablar, que alguien te escuche, o a su vez, tú puedes servir para escuchar, y después hablar, aconsejar, corregir, o mostrar el amor que esa persona en ese momento está necesitando. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros abramos nuestros sentidos, nuestros criterios, el corazón, para a su vez nosotros ser buenos amigos, y o también buscar un buen amigo. Y por ahí decían, ¿verdad? Cuenta, dice, cuenta los dedos de tus manos. Sí, son muchos, esos son tus amigos, pero realmente uno, uno va a ser el que te va a acompañar, el que te va a corregir, el que te va a enseñar, el que te va a aconsejar. Pero sabemos que es gente que va a empezar, que lleva ese camino de espiritualidad, que está basado en el amor, en el Señor. No podemos nosotros ser amigos de cualquiera, o no cualquiera puede ser nuestro amigo, y nosotros no podemos también, ni debemos de ser cualquier amigo. Primordialmente nuestro amigo fiel, incomparable, Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Vamos a una pequeña pausa, no se vayan, esto es ser mujer, enseguida volvemos. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer, y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Contamos con un nuevo punto de venta de nuestra miel de abeja. Se encuentra en Cafetísimo, de la colonia Cacho, calle Fresnillo, 2460, entre Colombia y Dinamarca. En el mismo lugar, la cafetería Haku le obsequia un rico café y un biscotti, por su cooperación de 100 pesos o más para Coinonía Radio. Coinonía necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donuts. Presenta tu donativo por mes de 10 dólares, en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por un dólar más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donuts, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donuts. Relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. ¡Mmm! Las cápsulas de Moringa ya no son más Mori Plus, sino que ahora son Moringa Coinonía. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Coinonía. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas, con todos los beneficios del árbol de la Moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Coinonía. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Ser Mujer. Bueno, como es costumbre, vamos a promover un poquito los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque es que esto es necesario hacerlo todo el tiempo. Tener nosotros conciencia, estar conscientes de que esta estación la sostienes tú, con tus aportaciones generosas, con esas ofrendas. Si no tienes dónde dirigir tu diezmo. Cuando nosotros diezmamos de verdad, que es para que el Señor nos bendiga. Acordémonos desde lo antiguo, cuando le pidió el diezmo de todas las cosechas y de los animales a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y él les iba bendiciendo y les iba multiplicando su ganado y los bienes y las tierras. Y era generoso. Y entonces, así nosotros, de verdad, hermanos, de verdad, no es opcional, es un deber. Pero el que no se deja ganar en generosidad es el Señor. Por eso yo te invito. Si no tienes dónde, dónde depositar, llevar o dar tu diezmo, o no lo tienes ya constituido, bueno, muy bueno para que esto siga su curso. Aquí en este, en la parroquia de la Señora de la Encarnación o en www.tjcatolico.com, el teléfono 608-3652, llámanos, contáctanos y di de qué manera tú quieres ayudar, apoyar, para que la evangelización siga su curso. Es bien fácil, también con tres pesos cincuenta centavos cada día, o sea, con cien pesos al mes, tú te haces un amigo coinonía y ya levantas la voz para evangelizar. Bendiciones abundantes. Para empezar, el director Padre Jeff, todas las misas que ofrece, que da, en las cuales participa, las ofrece precisamente por los amigos coinonía, los colaboradores, los servidores. Así es de que siempre, siempre vas a tener la oportunidad de estar en una sagrada y santa misa. Hay desayunos que se llevan a cabo también en el restaurante La Escondida. Esto, por lo regular, es el primero o segundo sábado del mes. Bueno, depende la situación, el lugar también. Bueno, ya para el próximo día, para el próximo mes de junio, ya va a ser el sexto desayuno, y ese va a estar prácticamente para que nosotros estemos acompañando en el aniversario de la ordenación sacerdotal del Padre Jeff. Así es de que tienes que participar para que esto también, pues, siga adelante. Ahorita está en pie lo que es la obra de teatro, el velorio, el próximo domingo 22 de mayo, en punto de las 5 en el jardín, perdón, en el Salón Jardines del Sol. Ahí va a estar y va a haber una degustación de postres. Así es de que de verdad, siempre el Señor es bien generoso. Nosotros ayudamos, apoyamos, pero el Señor, pues, da manos llenas. Aparte de bendiciones económicas, materiales, también nos da, verdad, alimento para el alma. Nosotros tenemos que ir creciendo. Otra manera, pues, están los productos, promuévelos, vende, compra, miel, moringa, por ahí a otros productos. Llama al 608-3652. De verdad, es importantísimo que cada uno de nosotros tomemos esa conciencia de que nosotros tenemos que levantar la voz para evangelizar y quizás no pueda salir a la calle o no tenga las capacidades, las cualidades. Bueno, estos medios son valiosísimos, pero estos no se sostienen solos. Estos los sostiene todas las almas, la gente generosa. Por eso sean generosos, caricativos. Que la obra de Dios siga adelante. Que nosotros pongamos nuestro empeño, porque Dios ya nos dio capacidad y sabiduría y todo, todo a Él le pertenece. Bueno, pues, continuamos con el tema de la amistad. Decíamos que la amistad está basada en el amor. A veces es correctiva, concejable. Y nos damos cuenta que vale mucho más que el dinero. Nosotros no podemos comprar un amigo. Si estamos comprando, entre comillas, o creemos, comprar un amigo, no. Realmente estamos alimentando una visión o estamos nosotros prácticamente al comprar a alguien porque tenemos o porque le damos, pues tarde o temprano, cuando ya no le demos o cuando ya no tengamos, pues se va a retirar porque solamente estamos nosotros basados en el poder, en el tener, en el poseer. Entonces, esa realmente no es amistad, solamente es egoísmo, tanto de una o de otra persona. También dice que el libro del Eclesiástico dice, No cambies un amigo por dinero, ni un hermano de veras por el oro de Ofir. No cambies un amigo por dinero, ni un hermano de veras por el oro de Ofir. El que encuentra un amigo fiel ha encontrado un tesoro. De hecho, por ahí hay un canto de la, de esta religiosa, de la hermana Glenda. ¿Quién ha encontrado un tesoro? ¿Quién ha encontrado un amigo? ¿Ha encontrado un tesoro? Y yo te he encontrado a ti. Claro, esto se la dedica el Señor, ¿verdad? Porque ella sabe, ella siente que el verdadero amor, el verdadero amigo es Jesucristo. Por eso le canta con ese entusiasmo. Claro, yo no sé cantar, pero más o menos les daba un poquito de pie de letra para que veamos su edad. ¿Quién ha encontrado un amigo? Ha encontrado un tesoro. Y yo te he encontrado a ti. Y así, por un tesoro escondido, se vende todo para comprarlo. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita melodía! ¡Qué bonita alabanza! Bueno, pues así de verdad es de leal una amistad. Es incomparable, tiene principio y no tiene fin. Esa es especialmente la amistad de Dios con el hombre, con su pueblo. También nosotros podemos participar. Claro, claro. Por eso Jesús se hizo verdadero Dios y verdadero hombre. Para mostrarnos que nosotros tenemos cualidades, capacidades, no distintas a las de Él. Pues estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces estamos nosotros comprometidos a actuar como Él mismo actúa en medio de su pueblo. Él actúa con bondad, misericordia y amistad. Bueno, pues también nosotros debemos de ser bondadosos, caricativos, amables, buenos amigos. Que de verdad alguien quiera confiar en nosotros. Vuelvo a repetir, Ecclesiastes, no cambies un amigo por dinero, ni un hermano de veras por el oro de Orfil. El que encuentra un amigo fiel ha encontrado un tesoro. Ecclesiastes 6.14 dice, el amigo fiel es seguro refugio. El que lo encuentra ha encontrado un tesoro. Bueno, vamos a ver lo que nos dice el consejo que nos dice el libro del Ecclesiástico en el capítulo 6.5.17. Acerca el consejo sobre la amistad, consejos sobre la amistad, Ecclesiastes, Ecclesiástico, perdón, ya sabemos, es Ecclesiástico Siracides. En el capítulo 6, versículos del 5, del 5 hasta el, aquí está, a ver, a ver, que no se me pierda, al 17, Ecclesiástico. Capítulo 6, versículo 5.17 dice, la palabra amable. Las palabras amables te harán ganar muchos amigos. Un lenguaje cortés atrae respuestas benevolentes. Ten muchos amigos, pero para aconsejarte, escoge uno entre mil. Si has encontrado un nuevo amigo, comienza por ponerlo a prueba. No le otorgues demasiado pronto tu confianza. Hay amigos que solo lo son cuando les conviene, pero que no lo serán en las dificultades. Hay amigos que se transforman en enemigos y que dan a conocer a todo el mundo su desaveniencia contigo para avergonzarse. Hay amigos que lo son para compartir tu mesa, pero no lo serán cuando vaya mal tus negocios. Mientras estos marchen bien, serán como tu sombra e incluso mandarán a la gente de tu casa. Pero si tienes reveses, se volverán contra ti y evitarán encontrar tu mirada. Mantente a distancia de tus enemigos y cuídate de tus amigos. Un amigo fiel es un refugio seguro. El que lo haya ha encontrado un tesoro que no daría uno por un amigo fiel. No tiene precio. Un amigo fiel es como un remedio que te salva. Los que temen al Señor lo hallarán. El que teme al Señor encontrará al amigo verdadero. Pues así como es Él, así será su amigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eclesiástico Siracides, capítulo 6, versículos del 5 al 17. Consejos para esa verdadera amistad. ¿Cómo es nosotros que estamos expuestos a ser o tener un buen amigo? Vamos a un pequeño corte. No se vayan. Esto es ser mujer. Enseguida volvemos. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Coinonía Lobos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-2652, al celular 664-399-2170 y entérate como Según distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora. Nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Miel silvestre Coinonía, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Coinonía, de venta en Coinonía Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Coinonía, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Hoy la eutanasia resulta de nuevo aceptable para algunos a causa del extendido individualismo y de la consiguiente mala comprensión de la libertad como una mera capacidad de decidir cualquier cosa con tal de que el individuo la juzgue necesaria o conveniente. Mi vida es mía. Nadie puede decirme lo que tengo que hacer con ella. Tengo derecho a vivir, pero no se me puede obligar a vivir. Afirmaciones como estas son las que se repiten para justificar lo que se llama el derecho a la muerte digna. Eufemismo para decir, en realidad, el derecho a matarse. Pero este modo de hablar denota un egocentrismo que resulta literalmente mortal y que pone en peligro la convivencia justa entre los hombres. Los individuos se erigen de este modo en falsos dioses, dispuestos a decidir sobre su vida y sobre la de los demás. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Gracias, gracias por continuar aquí en tu programa Ser Mujer. Bueno, estamos a través de la 800 AM, también en internet, www.tjcatolico.com. El teléfono aquí en la cabina es el 608-3652. Bueno, pues les damos de antemano las gracias por continuar con nosotros, queridos radioescuchas, hermanos en Cristo y sobre todo a todas las mujeres. Ahorita estamos hablando acerca de la amistad y ya como el tiempo nos apremia, pues vamos a ir aterrizando como nosotros. cada uno tenemos la necesidad o debemos de ser la necesidad de tener un amigo o a su vez ser ese amigo confiable para aquella persona que ha puesto su mirada o su confianza en nosotros. Y hablábamos en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 6, versículo 5 al 17, Los consejos sobre la amistad. Ya sabemos que la amistad tiene, está basada primordialmente en el amor. A veces es correctiva, tiene que ser aconsejable. Vale mucho más que el dinero y es como un tesoro encontrado. Hay verdaderos y falsos amigos. Por aquí nos dice que valen más dos que uno solo. Eclesiástico 4, Eclesiástico 4, 9, dice más valen dos que uno solo. Pues si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cae, que no tiene quien lo levante. Si dos se encuentran, si dos se encuentran, tienen calor. Si dos se acuestan, perdón, tienen calor. Pero el solo, ¿cómo se calentará? Si atacan a uno, los dos harán frente. La cuerda de tres hilos no es fácil romper. Palabra de Dios. Esto lo vemos en Eclesiastes 4, 9, más valen dos que uno solo. Hay del solo que cae. Más adelante también en el verso 10, dice, hay del solo que cae y que no tiene quien lo levante. Verdaderos y falsos amigos. Esto pues lo podemos ver también ahí mismo en Eclesiastes 12, 8, 18 y en el 37, 1 y siguientes. Vamos a ver los verdaderos y falsos amigos y los cuales nosotros no debemos de cooperar, contribuir a esto. Pues ya sabemos que estamos, está basada la amistad en el amor. Y sobre todo nosotros debemos de ser confiables, debemos de ser ese amigo que la persona busca, necesita. Y a su vez, de verdad, o sea, nadie da lo que no tiene. Queremos ser amigos, vamos a tener amigos. La amistad está basada primordialmente en Dios, en el Señor. Él es nuestro verdadero amigo. Ahora sí, vamos a ver los falsos, los, los, los verdaderos y falsos amigos. Eclesiastes 12, 8, 12, 8, 12. Eclesiastes 12, 8, 12. Aquí está. Dice así. Un amigo no se vuelve enemigo cuando todo va bien. Un enemigo no se disimula más cuando llega la adversidad. Cuando a uno le va bien, sus enemigos se enojan. Cuando tiene reveses, hasta su amigo lo abandona. No te fíes nunca de tu enemigo en maldad. Permanece igual que el bronce bajo el óxido. Aunque se haga el humilde y se acerque, agachado, mantente en guardia y desconfía de él. Actúa con él como el artesano. Que pule un espejo de bronce y que sabe que el óxido no se resistirá hasta el fin. No lo pongas a tu lado. Podría echarte y ocupar tu lugar. No lo olvides. No lo invites a sentarse a tu derecha. Podría ambicionar tu puesto. Entonces, comprenderías que yo tenía razón y te pasaría no haberme escuchado. ¿Quién se comprecerá del encantador mordido por una serpiente? ¿O de cualquier otro que se acerca a animales peligrosos? Lo mismo vale para el que lo frecuenta al pecador y se asocia con sus malas acciones. Bueno, estos son acerca de los malos amigos. No nos fiemos de aquellas personas que nos tienen envidia, coraje o aquellas personas que por acá nos muestran sonrisa, pero hablan a nuestras espaldas. La amistad está primordialmente basada en el amor. La amistad puede ser correctiva, aconsejable. Sabemos que vale más que el dinero. Y quien tiene un amigo de verdad ha encontrado un tesoro. Pues nosotros estamos llamados a abrir el corazón para encontrar claro el amigo fiel e incomparable. Dios nuestro Señor, de ahí algún próximo, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, verdaderos amigos, empecemos. El buen juez por su casa empieza, después de ahí vamos derivándonos. Un buen amigo, hermano de comunidad, hermana, compañero de trabajo. Este, los lugares que frecuentamos, donde nos movemos, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, todos somos hijos de Dios, somos ahora sí escogidos, somos llamados. Ya Dios, Jesús derramó su sangre, lavó y purificó. Hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz no es en vano. Él ya prácticamente pagó la deuda que todos los seres humanos tenemos. Claro, nosotros nos envilecemos y nos, ahora sí que también nosotros la regamos, cometemos pecados, errores. Pero no por eso vamos a dejar de ser ese amigo que está necesitando esta u otra persona. Y no por eso vamos a abrir, vamos a dejar de abrir el corazón para no sentir la amistad que está basada en el amor. Somos de carne, somos de hueso, estamos necesitados. Todos, todos tenemos la grande necesidad, no nos aislemos. Necesitamos buscar un buen amigo, necesitamos ser ese amigo que se está necesitando. Tenemos que nosotros abrir el corazón, pedirle la ayuda, la sabiduría al Señor por si nos están preguntando algo. Nuestra opinión, si quieren que apoyemos en algún criterio, alguna necesidad o algún, no sé yo, o sea que la amistad de verdad sea sincera. Yo creo que ahora sí que también podemos ser amigos de nosotros mismos, vernos en un espejo y decirnos, soy hijo de Dios, tengo estas necesidades, estas carencias, estas debilidades. Cometo estos errores, estos pecados, como decía San Pablo, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que puedo. Bueno, nosotros ya basados en la palabra de Dios, en el mensaje del Señor, donde Él es el primer amigo, el amigo por excelencia. Y nosotros, hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza, no estamos exentos. Tenemos que ser ese amigo y a su vez buscar ese amigo. No se encuentra lejos. Por eso vamos a entregar lo que tenemos al Señor en estos momentos y que nos permita ser un gran amigo o encontrar un buen amigo. Y ya lo tenemos a Él en el corazón. Señor Jesús, en estos momentos nos depositamos en tus benditas manos. Yo te abro el corazón de par en par porque quiero que seas mi amigo de ahora y de adelante. Contarte todos mis quereres y quehaceres, mis necesidades, flaquezas, debilidades, Padre. Porque tu sacrificio en la cruz, Jesús, no fue en vano. Has lavado, limpiado, purificado, santificado y liberado. Por eso hoy me abandono sin reserva alguna y quiero, Señor, que sigas siendo mi amigo y me des la capacidad de encontrar ese amigo en cuanto a la carne. También, Señor, quiero ser ese amigo que el hermano, la hermana, el vecino, el hijo, la hija está necesitando. Señor, dame las cualidades que estén basadas en la amistad y en el amor, Señor. Quizás tenga o me tengan que corregir. También, Señor, aconsejar o aconsejarme. Quiero, Señor, valer más que cualquier dinero. Quiero ser ese tesoro, Señor. Pero ese tesoro pulido en tus santas y sagradas manos. Dios, yo te entrego mi vida, obras y trabajos, mis necesidades y ocupaciones. Dame la gracia, Señor, de encontrar un amigo o de ser un amigo. Yo te entrego a ti mi amistad. Gracias, Señor, por tu amistad. La cual ya, desde el momento en que pensaste en mí, tú, Señor, la pusiste como tatuaje en mi corazón. Bendito sea, Señor. Yo estoy hecho a imagen y semejanza tuya, Señor. Dame la gracia y la oportunidad de ser ese amigo, Señor. Pero siempre, Señor, conforme tu gracia, tu voluntad. Pues yo sé que tú eres mi amigo, Señor. Ese amigo fiel, incomparable, incondicional. Mi padre, mi amigo, mi hermano, Dios, dulce madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Esto fue Ser Mujer. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana. Y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renomar de esta ofrenda. Cada latido, Señor.